Abren dos investigaciones paralelas a los Trump por presunto fraude fiscal. Una investigación penal y otra civil han sido abiertas en el estado de Nueva York por presunto fraude fiscal del presidente Donald Trump y de sus empresas y otras vinculadas a su familia, que podrían haber procurado al mandatario deducciones inapropiadas, según informó en exclusiva el diario The New York Times. El juez estatal del distrito de Manhattan, Cyrus Banks, está haciendo indagaciones para un posible caso penal, mientras que la fiscal general del estado, Letitia James, está realizando pesquisas en un caso civil. Ambas investigaciones se llevan a cabo de manera separada. Juez y fiscal han requerido documentación al conglomerado empresarial de la familia Trump, la Trump Organization, al respecto de estos gastos que podrían sumarse a una lista de problemas judiciales que deberá afrontar el mandatario una vez abandone la Casa Blanca en enero. Según The New York Times, el origen de las pesquisas son gastos en consultoría por valor de más de 740.000 dólares que Trump habría desgrabado a través de sus negocios y que habrían ido a parar a una empresa a nombre de su hija y asesora presidencial y banca Trump. Entre los gastos que permitieron a Trump evitar pagar al fisco estadounidense se encontraban deducciones por valor de 26 millones de dólares en gastos de negocios con consultores no identificados. En 2017, la declaración indicaba la desgrabación por costes de consultoría por un valor de casi 750.000 dólares, que justamente coincidían con ingresos en otros documentos declarados por Ivanka Trump a través de una empresa de la que es copropietaria. Estos gastos de la Trump Organization respondían a proyectos en Hawái y Vancouver en los que ya trabajaba Ivanka como miembro de la empresa familiar.